Una noche Contemplando en silencio Mi cruzal Una estrella de lugar a lugar Estaba yo Contemplando el universo Para ver Si me decía algún lucero Era mi amor Mirándome con celos Y escuché Estas palabras desde lejos Soy yo tu amor Ya ves Todavía te quiero Espero que vengas Conmigo al cielo Me arrodillé Rezando a un padre nuestro Por aquel ser Que llevaba muy dentro Gracias te doy Por un amor así Por un amor así Por un lucero Gracias te doy Para un amor así Para un amor así Como un lucero Por un amor así Revelación Por un amor así Revelación Revelación Por un amor así Revelación Revelación Paso Sob No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!